Oye papi, mano no me corras eh Put Con el temario este, de las motos en Fortnite Creo que se puede hacer algo muy chulo Haciendo una tipo skybase Sino una rampa gigante Eso estaría guapo, da para video para Youtube Miniatura, miniatura Bueno vamos a hacerlo Huevón, oye fuera de joda Este mapa, osea el juego Gráficamente actualmente es muy bonito Amigo, no me gusta tanta nieve Más porque aquí en Colombia, en navidad No nieva, hace calor huevón Lo cual es totalmente contradictorio A la época, pero Advertencia, este video no va a tener ningún tipo De puta madre, hay un huevón ahí, mano ¡Aaah! ¡Mano! Justo iba a decir que no iba a tener Nada de acción, mano Más morada eh, creo que la que ¡Ay huevón! Mano, casi me mata Oye, puedo tener un inicio de partida Tranquilo mano, pero este pata Tenía muy buena puntería Júrate mano Escopeta ¡Put! Ahí va Un mes de temporada que llevamos No, ¿cuánto llevamos? Llevamos como dos semanas, ¿no? Vale, si aquí hay alguien aquí dentro ¡No shit! Vale, la idea sería conseguir 900 de 900 de 900 de 900 de material Ahora, es cierto huevón Y la moto Vamos a tener que farmear Mira, no farmeo ni en juegos donde se necesita farmear Y me voy a poner yo a farmear aquí en Fortnite Es que es una locura Amigo, la SCAR es malísima Bueno, yo soy malísimo Seguramente así le doy El arma es malísima, eh La nueva SCAR La nueva SCAR decepciona en verdad, ¿no? Porque es como que Hay veces que No da una gran puta bala Y luego hay veces que Fiuma, amigo Se vuelve el mejor arma del mundo Del mundo, bobón Te lo dije, mano Y ahí no falle una bala ¿Qué verga? Es que te lo juro que no tiene ningún tipo de Fucking sentido, amigo Es que no tiene ningún tipo de sentido Este armatoste Nice Más parkour Eh, me gusta, eh Me gusta este tipo de videojuegación Eh, atrevido que sos Esperate, ¿eso es una moto? No, me he fumado un porro Sí, me he fumado un porro A ver, que fumarse un porrito de vez en cuando No es tan malo como no lo quieren hacer pintar, eh No más, digo Ahora, ¿dónde? Uy, bobón Da una bala, mierda Bueno, fuera de broma Conseguimos un chingo de material Ahora, lo que nos falta es la moto, bobón No, pero fuera de broma ¿Dónde consigo una moto, amigo? O sea, ¿hay un lugar específico Donde las motos spawneen? Vi a alguien Te lo juro que vi a alguien Te lo juro que vi a alguien Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro, bobón Uy, papi Ay, mano Mano Mano, no me corras, eh Una escopeta dorada Oye, estamos dando como muy buenos tiros, ¿no? El día de hoy Me lo están comentando Vale, tenemos 600 de material Bueno, yo creo que, mira Vamos a ir consiguiendo lo que viene siendo la moto Por la cual estamos haciendo el reto ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que, claro La movilidad de este capítulo es una puta locura, eh Vale, aquí creo que no hay moto 100% O sea, creo que en esta localía justo no spawnean ni una verga de moto Ojalá spawneara una verga Pero no Tenemos que conformarnos con la moto Ya Uy, 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 huevón Espérate, espérate, espérate Hay dos patas aquí Hay un pataquión Es que lo puedo matar Si yo fuese un helado sería un bombo Vete para Hong Kong Pon todo por lo pronto Uy, cabrón Te la comiste, papi Mira, si no conseguimos el reto Al menos hicimos una excelente partida, mano Sobrecarga Mira, además, esto me sirve Vale, si encontramos una moto Nos vamos fuera de área O sea, fuera del co... Uy, huevón Fuera del círculo Y empezamos a construir Básicamente para que no nos tiren la construcción Porque, claro Y pues no la idea Uy, huevón, ¿qué fue? Uy, mierda Mis patitas Vale, aquí hay autos y tal Pero, uff Una moto I need a moto A mototo Fiumba Vale, por aquí Mira, es que necesito encontrar una moto Y con la moto soy feliz O sea, ya con la partida Que me he sacado Soy feliz Pero Tú, tú sabes, ¿no? Tú sabes, la cosa bella Que necesito yo Para querer chupar ¡Ay, hay un huevón ahí! Espérate ¡Mano! ¡Ah, no! Es un bot Puta Puta que cagado, mano Pensaba que era un jugador Pero bueno Chava máquina Rompí todo Motototo Mototototo ¿Alguien sabe si spawnea una moto En todo el puto mapa, primo? ¿Puedes spawnear moto de mierda? Perdón, no te quiero insultar Uy, legendaria Necesito una moto Resumen del video I need a moto Pucha máquina, mano No, no me va a salir ni una moto No, si esto es el principi... Ah, mareón Moto, moto, moto Garaje, moto Garaje, moto Es así, garaje, moto Le rompí la casa a Spider-Man No me va a salir una moto Pero al menos la partidaza Que me acabo de sacar Bueno, para mí es una partidaza Ahora saldrá el típico sweaty de la partida De Fortnite Diciendo 6 kills Malo de mierda Yo me hago 26 kills En cualquier partida Me estoy buggeando En cualquier partida Tú te haces 6 Qué malo de mierda Ya sé que soy malo, huevón No me tienes que insultar tampoco Pues cálmate, papi No, pero ni una moto, amigo Ni una motherfucking moto No sirve lo de los puntos con los autos, ¿no? Supongo Sería una locura que funcionara Lo que pasa es que no creo Pero bueno La pi 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 Ja Moto 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 Regalo Moto 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 Ah, hola, bebé Uy Gilipollas Pero es que no entiendo La gente también te digo Cómo juega, ¿eh? Si yo soy un malo de mierda La gente What the fuck Ay, what the fuck Moto, moto Pero quiero mi moto 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 de mierda Lo que tardé en conseguirte Hija de la gran puta Bueno, mira 900, 900, 900 de 900 Una locura, boludo Una locura Vale, vamos a hacer así, ¿ok? Bueno, vamos a Suponer que nadie va a ver esto A ver, es que desde aquí Se ve todo Hay una persona literalmente aquí Vale, espérate Voy a agarrar la moto No Mierda Mierda A ver, espérate Voy a hacer así Se me acaba de buggear Se me acaba de buggear La cámara Aaron de fucking no Oh Uy, huevón Vale, esto no va a salir bien Así que Vámonos a la verga Mira Aunque el de esto No sea tan grande El saltito Lo vamos a hacer ¿Ok? A ver, es que Moto, 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 moto Ja, ja, ja Ya, mierda Vamos a ganar esta partida Bueno Bueno, lo voy a intentar Uy, bebé Ah, hay otro huevón acá, ¿no? ¿Ese es otro huevón? Sí, es otro pata, mano Como aquí hay un pata Y ahí hay otro pata Y somos los tres patas Eh Uy, ah, huevón ¿Qué? Yo soy una locura, ¿no, mano? Me comentan Ja, ja, ja No se pudo el reto, loco Ah, belleza Ah, si es una gallina Vale, sí El tipo está ahí dentro, ¿no? Sí Bueno, muchachos Como el video ya terminó Seguramente Y seguramente el video No haya llegado ni a los 10 minutos Y tengo que monetizar Ja, ja, ja Así que nada, muchachos Nos vemos Nos vemos en otro video Espero que este video Les haya gustado un montón Muchas gracias por ver el video Suscríbanse a favoritos Denle like Compartan Denme un beso No, les doy un beso Los amo un montón Y nada Nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video